Partida en la octava de Laurel Park, problemas para el 7, el caballo to be or not to be, y se queda en el último puesto, junto al número 9 que también tiene bastantes tropiezos, Love the Painter, el 2, So Franco, salta a tomar el primer puesto, es acosado inmediatamente por Seville Barber y el número 4, el caballo Barishman, cuando gira en la primera curva. Domina el So Franco con Jorge Ruiz, cuando van hacia la recta de enfrente en Laurel Park, en el segundo Seville Barber, en el tercero el 1, Sweet Brother, en el cuarto acción el 11, Watch Me Nay Nay, por la parte externa de la cancha, ahora pasa el tercero, cuarto quedó el caballo Sweet Brother, y enseguida está avanzando el número 10, el caballo Beuland, por la parte central mejora Banishman, y por la parte externa trata de recuperarse Smart Face, junto al número 5, el caballo Village Prince, y en el último se quedó el ejemplar Love the Painter, luego de esa partida problemática. Domina el ejemplar So Franco, en la recta de enfrente, con un dividendo bastante alto de 20 a 1, pero Seville Barber lo compromete por segunda línea, en el tercero Sweet Brother, en el cuarto está Watch Me Nay Nay, el caballo Seville Barber tratando de desbordar So Franco y lo consigue, domina Seville Barber, el caballo So Franco está allí a medio cuerpo, en el segundo puesto y en el tercero trata de avanzar el número 1, Sweet Brother, cuando gira la última curva, entran en la recta final, domina el número 3, Seville Barber, pero se carga hacia la baranda, ahora viene atropellando por el centro el caballo Beuland, Beuland corre mucho contra el caballo Seville Barber que se defiende, domina Seville Barber, el caballo Beuland se quedó segundo, les gana Seville Barber el número 3, segundo el caballo Beuland, tercero por la parte central del 8, Smart Face. Gracias por ver el video.